Vamos ya a nuestra agenda informativa para llevarle una completa información de lo que está sucediendo en las últimas horas en el departamento de Arauca. Y como lo anunciamos al comienzo, a las 6 y 16 minutos, los delincuentes siguen haciendo las suyas en la capital del departamento de Arauca, han solicitado más presencia de la Policía Nacional, se subieron en las horas de la noche al techo o a la placa, o a la plancha de TV Satélite, allí robaron aires acondicionados, robaron equipos que tenían allí, robaron cableado, mejor dicho, dejaron a TV Satélite prácticamente casi sin señal, sin poder salir al aire debido a los delincuentes. Le han hecho un llamado a la Policía Nacional para que esté más atento a esta situación, a estos delincuentes. Hay personas que se hacen pasar por caminantes o por habitantes de calle y resulta que son delincuentes. Eso es lo que nos han podido decir algunas comunidades. Se hacen, se acuestan en los andenes a esperar a que la comunidad o los habitantes de esa vivienda o ese establecimiento entren, se duermen, cierran y luego ellos ya tienen analizado por dónde ingresar a estos locales. Este es un video que nos envía el administrador de TV Satélite, donde nos explica cómo sucedieron los hechos y qué equipos se llevaron de esta empresa de tantos años en Arauca, como lo es TV Satélite y Canal 4 en la capital del departamento de Arauca. Vean el video que nos envía el mismo administrador. Bueno, aquí estamos en la terraza de TV Satélite y como vemos las evidencias, los amigos de los jenos han empecinado en llevarse las cosas de la empresa. Este es un aire que estaba ahí, un aire grande para atención al cliente y es una de las unidades que se han robado. Si pasamos al otro sector, a mi mano derecha, tenemos otra unidad de otro aire que también cortaron. Y seguimos, seguimos caminando y seguimos mirando. Ahí tenemos dos. Este es el tercer aire que no se lo llevaron, pero que destrozaron todos los cables de conducción de energía y de conducción de aire. Y en la mano derecha tenemos... Y a mi mano derecha también tenemos donde están los aires que refrigeraban los equipos del Canal 4. También como vemos están las estructuras, pero todos los aires se los han llevado. Ingresan no sé por dónde. Tal vez tienen que ser como... Tienen que ser como malos esos tipos, porque... Este es una parte alta, ¿no? Sí, claro, este es una parte alta. Y tiene serpentinas. Tiene seguridad de serpentinas, pero aquí, aquí ingresan ellos. Es para decirle a los señores de la policía que nos colaboren, que nos ayuden. Bueno, ahí estaba el gerente o el administrador de la empresa TV Satélite, pues mostrándonos a través de un video lo que se robaron de allí, de la terraza de esta entidad de telecomunicaciones en la capital del departamento de Arauca, que preocupa esta situación que los delincuentes vienen haciendo la suya.